Martínez Rala Contreras 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 No tenía ni aposta, si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver, barretinón de esta tele Era portarero y mujer, tenía una mano segura Y sabía que no iba a perder ¡Arriba! ¡Los huevos! ¡Amanecido! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡A seguir bailándose! ¡Fui, fui, fui! ¡Buenos zapatos! ¡Santa! ¡Los huevos! ¡Amanecido! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, 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 fui! ¡Fui! ¡Fui, fui! ¡Fui! 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 ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! ¡La sonrisa de la brinda! ¡Qué enamoran las chicas! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Fuera! ¡Y los apanabando! ¡Oh, que no suena pañarme! ¡Fuera! ¡Vamos, caballi! ¡Y así nos vamos! ¡La última vuelta! ¡Gracias, gracias! ¡Un pedido de besos, jugadores! ¡Que Dios y el gauchito gil! ¡Que el Señor será muerto y lo mire para siempre! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! ¡Vamos, caballi! ¡Los aplausos, un aplausos! ¿Quiere uno más? ¿Quiere una más? ¡Hay aplausos! Yo voy a pedir a estos muchachos que hagan lo posible con casero del público con un tapita más que a vos te sale bien el...